Ok, resulta que Bandai Namco de Latinoamérica acaba de anunciar hace unas horas que aparentemente va a salir un juego de Jujutsu Kaisen que se llama Jujutsu Kaisen Corset Clash que va a salir el 2 de febrero de 2024. Este es el trailer para aquellos que estén interesados. Este es el trailer del juego. No sé hasta qué parte está abarcando. Le voy a mutear porque no me gusta el dub en inglés. Si a ustedes les gusta por alguna razón el dub en inglés, disfrútenlos. Pues no sé qué personajes van a salir. Por favor eviten decir los spoilers de la serie. Por favor, pediría eso. Pero pues sí, aparentemente el juego no le falta mucho para salir. ¿Se ve chido? Pues se ve chido. ¿Qué personajes hay? Ya están viendo qué personajes hay. ¿Qué más personajes habrá? Who knows? Pero por lo menos ya lo han estado anunciando y pues va a estar próximamente a la venta. No tengo idea si va a estar bueno, pero para aquellos que son fans de Jujutsu Kaisen probablemente van a poder terminar el juego antes de que terminen de ver el anime de Jujutsu Kaisen. Gracias a los problemas de producción que ha tenido MAPA. Este, entonces pues por lo menos disfruten el juego. No sé hasta dónde abarca. No sé hasta dónde abarca la historia. Batallas de 2 vs 2, tú sabes, güey. Todas estas lucharías. Entonces disfrútenlo para aquellos que lo vayan a comprar, que les guste Jujutsu Kaisen. Aparentemente va a estar para Xbox, Play 5 y Switch. Ya saben, a partir del 2 de febrero, parece que lo puedes reservar ya y va a estar disponible hasta el 2 de febrero. Gracias por ver el video.